Música Hace muy pocos días visitamos en Ramallo Nautitécnica y allí pudimos hablar un poco sobre la actividad náutica en esta zona del Paraná. Por supuesto salimos a navegar y lo hicimos en una Marine Sur 2000 equipada con un motor Evinrude G2, el primer equipo instalado en este lugar. Música Jorge, ¿cómo estás? Bienvenimos a visitarte porque queremos saber algo más de la actividad náutica de acá de Ramallo y sos el indicado para empezar a contarnos. Bueno, Ramallo es una ciudad que está a 200 kilómetros de Buenos Aires y a 100 kilómetros de Rosario. Está sobre el río Paraná, tiene una costa muy linda, tiene unos cuantos paradores, playas. Hay tres guarderías, la guardería nuestra, la del Club Náutico y otra guardería Fénix que son las que más o menos contienen todo el parque náutico que se mueve acá en Ramallo. Música Bueno, nosotros recién visitamos Nauti Técnica. ¿Qué ofrecen en Nauti Técnica? Nauti Técnica es el salón de ventas y el servicio. Ofrecemos toda la línea Evinrude, SIDU y CANAM, toda la línea Quicksilver de embarcaciones y cruceritos. Tenemos todos accesorios, salvavidas, equipos de seguridad, la línea completa de accesorios náuticos. Bueno, ¿y ahora dónde nos encontramos? Ahora nos encontramos en la guardería, sobre el río, donde tenemos una capacidad para 200 embarcaciones y 20 motos. Y nos vinimos hasta Ramallo y no podíamos dejar de salir a navegar. Bueno, vamos a salir en una Quicksilver 2000 con un motor de nueva generación, Evinrude G2, HO de 200 HP. Matías, hoy vamos a presentar el motor de última generación. Sí, es un Evinrude de la segunda generación, un motor desarrollado 100% por BRP. Bueno, el primer cambio que ves es estético, la posibilidad de personalizarlo con más de 1.400 combinaciones de colores. Viene por el momento de potencias de 200 HP, digamos de la línea HO, de 200 HO a 300 caballos. Tiene 5 años o 500 horas libres de mantenimiento. Viene con una serie de cambios y de accesorios altísimos. Tiene dirección hidráulica integrada en el bracket. Viene con una pantalla multifunción con toda la información que puede necesitar, desde consumo promedio, consumo instantáneo, autonomía. Maneja 5 depósitos de líquidos. Tiene cambio de acelerador electrónico, velocidad por GPS. Tiene trim inteligente. Digamos, es un motor que está preparado para alguien que no sabe navegar, sale con esto y anda perfecto. Bueno, Jorge, en nombre de Paralelo Cero queríamos agradecerte por recibirnos en Nautitecnica, por salir a navegar con vos y unas gafas Union Pacific para que disfrutes en el río. Bueno, muchísimas gracias y son muy bienvenidos. Sí, le contamos a la gente que es una hermosísima ciudad a la que pueden venir, visitar y disfrutar de la nautica. ¡Gracias!